¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El fin de semana pasado estuve en el Festival 42 en Barcelona, el Festival de Género Fantástico y fue una experiencia maravillosa. Pude pasar el día con amigas, pude conocer a personas que llevaba siguiendo desde hace muchos años y que por primera vez desvirtualicé y la verdad es que aunque el domingo estaba agotadísima, pero mereció mucho la pena. También pude ver autores que me gustaban, autoras que no conocía y que a raíz de escuchar sus charlas pues he venido a casa con alguna de sus obras. Así que nada, bueno, como regresé con varios libritos, tanto regalos como compras, pues os pregunté por Instagram si queríais que lo enseñase en Stories o mejor un vídeo. Salió el vídeo ganador. Aún así, aunque haya el vídeo, sé que a lo mejor hay gente que me sigue por Instagram que no ve mi canal, así que pues también iré enseñando las compritas por Instagram. Pero pues me hacía ilusión, hace mucho tiempo que no hago un book haul. No sé si este año hice book haul de mi cumpleaños, pero suelo hacerlo así, como dos al año. Y bueno, de todas maneras, me hacía ilusión enseñar el book haul porque que sepáis que los libros que yo he comprado en este book haul han sido gracias a mis Patreons. Yo tenía el dinero guardado del Patreon y pues decidí, ya que tenía esta ocasión y que no quería gastar de mi dinero, pues invertir en comprar libros que me van a servir para crear contenido tanto para Instagram como para el Patreon. Entonces, creo que es una buena manera de utilizar ese dinero. También he intentado comprar en la mayoría de libros a autoras y editoriales independientes, así que creo que es una buena inversión. Y bueno, también por ese motivo yo creo que me gustaría pues dar las gracias a mis Patreons, a mis mecenas por el apoyo que me dan cada mes para que yo pueda hacer este gasto y traeros este contenido. Así que nada, recordaros que si no me seguís por Instagram, que lo hagáis porque por ahí suelo enseñar libros que me van llegando de colaboraciones o que me regalan o que compro de segunda mano y que a lo mejor pues no enseño por aquí normalmente porque ya os digo que me centro en dos book hauls al año pero bueno, que sepáis que por ahí voy enseñando cositas también. Y nada, comenzamos con los regalos. He tenido el honor de pasar estos dos días con cuatro personitas estupendas con las que he disfrutado muchísimo y he podido conocer a Betty que no sé si alguna, si hacéis lecturas conjuntas la conoceréis. No tiene bookstagram de libros como tal pero sí que suele participar en bastantes lecturas conjuntas. Y con todo el cariño del mundo me regaló la imitación de éxitos ya conocidos de Malka Older de la editorial Crononauta. A esta autora la estuvimos viendo el viernes, por desgracia no pudo ir al festival porque estaba con neumonía pero bueno, a través de internet pues estuvimos viéndola la charla, ¿no? Además, Isa Janis estuvo haciéndola de moderadora, de presentadora y la verdad es que fue una charla estupenda. De hecho, yo no había comprado este libro, sí que lo tenía en mi lista y demás, no conocía nada de la autora y a raíz de ver su charla me dieron muchísimas ganas de leer a la autora porque me cayó maravillosamente bien. Además, pues tiene parte de su familia, es de Cuba, por lo que ella habla español perfectamente y pues pudo hablar, vamos, hablaba mejor que nosotras, o sea, una cosa increíble esta mujer. Y nada, pues como sabía, Betty sabía que no lo había comprado y que quería leerla, pues me lo regaló. Así que muchísimas gracias. Además, creo que es una novela estupenda para leer estas navidades, es misterio, cozy, ciencia ficción, o sea, una mezcla estupenda. Ya os contaré. Jaiza de Eddard of Words. Siempre me cuesta mucho pronunciar su nick. Bueno, Jaiza, Jai, para los amigos. Pues bueno, una biología, que en realidad se quedó a medias, pero bueno, vamos a decir biología de ciencia ficción, que ha leído y que le ha encantado mucho y que sabía que yo tenía el segundo, que había conseguido de segunda mano, pero no el primero, pues me regaló el primero y por fin ya puedo leer Lengua materna de Suzette Hagen Elgin. Este es el primero, por allí en la estantería tengo el segundo y a ella le ha gustado muchísimo y tengo muchas ganas de leer esta biología. Me sabe fatal porque creo, no sé si, no sé si recuerdo que dijo que terminaba, creo que no termina cerrada del todo, ¿no? Y es una pena porque pues el tercero no lo han traducido, pero bueno, algún día a lo mejor, no lo sé. Y después mi querida Laura de Borde que te quiero borde, me regaló un regalo de no cumpleaños, que me encantan, ya sabéis, los regalos de no cumpleaños. Y bueno, me regaló dos libritos. Uno, La perra de Alejandría de Pilar Pedraza. Ya es hora de que lea Pilar Pedraza, ¿no? Porque tengo como cuatro o cinco libros de la autora y no he empezado a leerla, ya me vale, tengo que empezar. Y pues ahora había elegido Mystic Topaz, pero ahora no sé si empezar por este. No lo sé qué hacer, veré, pero sí, la tengo que leer ya de ya. O sea, no sé qué hago con mi vida. Pues hacer muchas cosas y leer poco últimamente. Y después, ella últimamente está muy enganchada a una autora que la antología que os voy a enseñar ahora, yo la tenía apuntada desde hace tiempo, pero no sé a quién se la vi recomendar, pero fue así como una recomendación muy random. Me dio curiosidad, pero no tenía más información. Y bueno, pues Laura creo que ha leído ya dos o tres de sus libros, le gusta muchísimo. Así que me regaló El niño que comía lana de Cristina Sánchez Andrade. No sé si lo conocéis, pero me han hablado maravillas de esta antología. Tengo unas cuantas antologías ya pendientes, ¿eh? Cosa que me hace muy feliz yo a tope con los relatos. Así que nada. Y también quería enseñaros que de parte de la editorial Horror Vacui, si me seguís por Instagram lo habréis visto porque subí un reel, los que no, pues ya os enseño, que me han enviado su cuerpo aflorecido de Catherine Harlan. Está preciosa, o sea, me parece una preciosidad de edición. Y también son relatos, es una antología de relatos que tiene pintaza. Esta también lo quiero leer muy pronto. Tengo demasiadas cosas que quiero leer muy pronto, ¿verdad? Preciosísima. Y bueno, pues muchas gracias a la editorial porque me hace mucha ilusión. Yo no le había pedido nunca colaborar, pero me hizo mucha ilusión que me mandase esta antología. Y nada, ahora os voy a enseñar los libritos que yo compré. Tengo que decir que dos de ellos, no pensaba comprarlos, pero pues me vi en la... esta de que yo soy tonta. Sí, vamos a decirlo, soy tonta. Fui a la charla de Lola Robles y se me olvidó llevar el informe Monteverde para que me lo firmase, ¿vale? Y como tenía otro libro de ella, de la editorial con Sony, que quería comprar, que tenía pendiente, pues dije, pues me lo voy a comprar y que me lo firme, ¿vale? Ahora os lo enseño. Primero por partes. Pude conocer también a la autora Laura S. Maquilón. Maravilla de persona. Muy feliz de conocerla. Me hizo mucha ilusión. Y bueno, como Laura y Jaiza le habían pedido un libro, me lo chivaron y le dije, yo también quiero. Entonces nos trajo un libro... ¿Qué editorial está? Es S. Portula. Es Portula, se dice. Bueno, es una novelette que publicó que se llama El pasado es un cazador paciente. Este de aquí. Tengo muchísimas ganas de leer más de la autora porque me encanta. Y pues, por supuesto, vino firmadito. En Ligamés, que es donde todos estos libros han salido, menos un par que compramos en la misma feria, el resto fueron de Ligamés, que estuvimos el sábado por la mañana, pues me encontré con estas dos noveles también de Marina Tenatena de Literap. Estas que hace mucho tiempo que quiero leer, las he visto en muchos sitios y pues eso, como amo a Marina Tenatena, pues las tenía pendientes por leer. Y los compré y después de comprarlos, me dice Laura, oye, que estaba, vi que está Marina Tenatena porque ayer, viernes, le dieron un premio y sale la foto. Y yo, pues genial, si la voy a ver, pues me las puede firmar. Pues no, ¿la vi? ¿No la vi? No sé si, no sé. Es verdad que hubo un momento que hubo mucha gente y yo me salí fuera porque estaba un poco agobiada, pero no la vi. Si lo hubiese visto, pues lógicamente hubiese ido a que me las firmase, pero no la vi. Bueno, para otra ocasión. Y bueno, las dos que compré allí para que los autores me lo firmasen fue el de Más allá de Concordia, de Lola Robles, que también estuvimos en la charla el sábado a las cuatro, confío, el sábado a las cuatro, que hubo como una mesa redonda, iba a decir mesa cuadrada. Bueno, en esta mesa redonda también estaba la autora Celia Corral Vázquez, que ha publicado recientemente con Crononauta, que me lo iban a enviar y al final cosas de la vida, el de Internemosis, que además ella estuvo hablando del libro y me dieron muchísimas ganas de leerlo, a ver si lo consigo. Lo que pasa es que ya no me daba la vida para comprar todo, entonces la tengo ahí pendiente a la autora. Pero me gustó muchísimo la intervención que tuvo en la mesa redonda y tengo muchas ganas de leerla. Y bueno, pues estaba Lola, ella y dos autores más, un autor y un traductor, no me acuerdo de los nombres, perdonad. Uno, ha escrito un libro de no ficción sobre J. J. Valar, sobre toda la obra de Valar, y después un autor que ha hecho como una traducción o una reinterpretación, no sé muy bien, no lo entendí muy bien, sobre el apocalipsis de la Biblia, que yo al principio pensé, ¿y este hombre qué hace aquí? Pero luego dices, bueno, si consideras la Biblia como un texto fantástico, pues pega totalmente. Bueno, hubo un momento muy gracioso en que la moderadora dijo que claro, que cuando pensamos en el apocalipsis todo el mundo piensa en los pasajes de la Biblia y yo, pues lo pensarás tú porque yo pienso en Dark. O sea, yo pienso apocalipsis y yo pienso en Dark. Nada, Lola, maravillosa, majísima, me dio mucha vergüenza, no le dije nada, o sea, yo es que estas cosas lo paso fatal, pero bueno. Después también estuvimos el, bueno, vimos el viernes y el sábado a Tim Pratt, que es un autor que yo descubrí gracias a Mangri, que por cierto, le conocí allí por fin desde hace casi 10 años que le conozco de redes y por fin nos desvirtualizamos, un amor de chico y nada, pues él era el presentador de Tim Pratt en la charla que dimos el viernes. Y también nos encantó a todas, nos pareció un señor majísimo, encantador, quiero leerme todo lo que escriba, de verdad tengo muchísimas ganas, pero bueno, pues empiezo por el que yo tenía la lista que nunca encontraba en ningún sitio, que es Pequeños dioses y otros cuentos blancos. Mirad la maravilla de portada que es esto, ¿vale? Y no sé, a mí me dan unas vibras muy a Anel Gaiman y sé que me va a enamorar este autor, así que bueno, pues otra antología de relatos pendiente. De aquí al 2025 solo voy a leer antologías de relatos. Ya acabo, ¿eh? Me quedan dos. Uno que he comprado por preventa y este que lo siento mucho, pero no me pude aguantar. Uy, acabo de ver que está aquí un poco dobladico. Sí, amigas, la hija del doctor Muro de Silvia Moleno García ya está traducida, ya la tenemos aquí y tengo muchísimas ganas, creo que es la novela de la autora que más ganas tengo de leer porque H.G. Wells en el corazoncito y tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ha hecho con esto, cómo lo ha versionado esta historia. Nada, pues eso ya os contaré, muchas cosas os tengo que contar. Y justo hace un ratito me ha llegado una fantasía, una fantasía que ha sido como que, no sé, no sé, quiero pensar que el universo ha cumplido nuestro deseo. Laura y yo el año pasado hablando de que nos daba mucha pena que no había prácticamente historias, libros, relatos navideños de género fantástico, ¿vale? y Dormevela ha dicho que no, yo te digo yo a ti que sí. Y ha publicado esta preciosidad, ¿vale? O sea, mirad la belleza, que, o sea, me parece una auténtica belleza. Bueno, siempre lo digo, pero es que Dormevela, o sea, como las portadas de Dormevela, para mí no hay ninguna, o sea, belleza pura. Y pues bueno, han hecho una selección, una antología de relatos de autoras maravillosas como Patricia García Rojo, Esther León, no he leído nada de ellas, Laura S. Maquilón, Virginia Oribe de la Rosa, Sofía Rey, Marina Tenatena, Susana Vallejo, que por cierto la vi en una mesa redonda también, y Rocío Vega. Estas son las autoras, a ver qué tal. Hay bastantes que no conozco, así que será una manera de descubrir también autoras nuevas y va a ser el libro de cabecera para leer estas navidades, lógicamente. Bueno, hablando de Susana Vallejo, es la penúltima mesa redonda en la que estuvimos. Era de ciencia ficción, sobre todo multiversos, viajes en el tiempo y demás, dentro de la literatura juvenil. Y pude ver la charla con Manu Carbajo, que también otra personita que llevo, o sea, creo que le sigo desde antes de abrir yo el canal, súper fan de la vida, y me he leído la mayoría de... menos uno, me he leído todos los libros, que los tengo. Dentro de poco sacará la segunda parte de la biología de equilibrio y nada, pues estaba allí y por fin le pude conocer. Me hizo muchísima ilusión y pues estuvo en la rueda... ¿Y tal? Con la rueda. Y estuvo en la mesa redonda junto con Susana Vallejo, otro autor, que no me acuerdo el nombre, perdón, de juvenil, infantil, y junto a Jesús Cañadas. Que a mí, en lo personal, Sus Libros no me llaman mucho, pero me resultó muy gracioso, o sea, me resultó simpático en la mesa redonda. Voy a decir círculo, rueda y todo menos mesa. Bueno, pues hasta aquí el bujo resumen, experiencia de mi fin de semana en el 42. Ha sido genial, la verdad. Me ha hecho... me ha hecho mucha ilusión como atreverme a ir y la experiencia que he vivido. Así que espero poco a poco ir interviniendo en algún evento o así más. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Contadme si tenéis alguno de los libros que os he enseñado. Y recordaros que el próximo martes a las 7 tenemos directo en el canal. No habrá vídeo, pero sí, directo. Y os espero allí. Por favor, que alguien vaya para sentirme sola. Y bueno, tengo unos cuantos temas de los que quiero hablar así un poco en general del mundo booktube y tal. Pero bueno, pues nada, allí también podéis preguntarme. Según vaya fluyendo el directo, pues hablaremos de diferentes cositas, ¿vale? Y nada, un abrazo. Adiós.